Televidentes y seguidores, hoy viernes 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra. Los saludo vistiendo una camisa de Ricardo Rojas Osorio para darle inicio a esta emisión de nuestro Clic Informativo. Comenzamos. Nos quedamos atrapados. Mientras realizaban una exploración en el sector conocido La Tomita, ubicada en zona rural del municipio de Manaure, Balcón del Cesar, un grupo de estudiantes de ingeniería geológica de la Fundación Universitaria del Área Andina quedaron atrapados en medio de un afluente que se desbordó por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Ahí estaba mirando que es ahí en La Tomita, en donde posiblemente estarían en alguna exploración. Afortunadamente en esa parte no hubo afectado, pero sí quiero hacerle la recomendación a todas las personas que vayan a hacer todo este tipo de actividad, que en estos momentos donde están las fuertes lluvias, que por favor que no visiten. De igual manera, varios danificados ha dejado la ola invernal en esta población del departamento del Cesar. Ahí vemos hasta los 5 metros que llegaron hasta los salones, se nos fueron también lo que fueron las paredillas, en donde tenemos ya que comenzar a reconstruir estas partes locativas, que son muy importantes para los estudiantes y para toda la comunidad en general de Manaure. Y hay una afectación en los barrios marginados, en donde las mayorías de viviendas que son todavía de Vareique que tenemos allá, están afectadas y con una ola invernal como esta, siempre la afectación en la parte rural es bastante. Miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a José Gregorio Ramos Jiménez, señalado de ser el responsable del asesinato de Deimer Mora, el habitante de calle que murió quemado con gasolina el pasado mes de enero en las aguas de Ibirico. Escuchen eso, el día de ayer, en este establecimiento comercial de comidas rápidas de razón social, El Mega, ubicado sobre la calle 12 con carrera 14, se registró un hurto que quedó grabado en cámaras de seguridad. Lo paradójico del asunto es que el presunto ladrón era trabajador del lugar. Lo contraté por medio de redes, el man apareció, sí, lo llamé, y él llegó a trabajar, ahí como le digo, había, hacía más o menos un mes y medio, no, que estaba pasando por situación mala y tal, y yo no le tomé ninguno de los datos y nada, sino que yo solamente lo metí, le dije que llegara, que viniera a trabajar. En las cámaras se puede apreciar como el presunto delincuente llega, deja su bicicleta a las afueras, ingresa, toma lo que al parecer son los dos celulares, como dice el dueño, que fue lo que hurtó a esta persona, y luego sale como si nada. La red empresarial Supergiros cumplió el sueño de varios de sus empleados de tener vivienda propia. Y continuamos con muchas sorpresas, cumpliendo los sueños y yendo más allá, para Amelia y María Angélica, hoy le tenemos grandes sorpresas dentro de esa casa. Ellos son el colectivo Los Comediantes del Sol, artistas circenses oriundos de Venezuela, que por la difícil situación que vivían, atravesaron kilómetros para llegar a nuestro territorio. Hoy están establecidos en Valledupar, llevándole cultura y entretenimiento a todos los vallenatos. Bueno, llegamos aquí con toda la intención de formar cirqueros valduparenses, este, con el fluir del tiempo y con la cuarentena, salió algo hermoso que es hacer que nuestra casa se convierta en un circo. Y esto ha sido, bueno, una bendición, esto ha sido maravilloso, pues en todos los sentidos, porque la comunidad está feliz, imagínate una comunidad que tenga su propio circo. Una pieza fundamental de este equipo es Laura, que en estos momentos se encuentra en el vecino país, viviendo una situación delicada de salud que le impide volver. Por eso están realizando actividades con el fin de recoger fondos suficientes para salvarle la vida. Ya no están, pues, ya que hay una preocupación de ver cómo hacer para enviar plata para allá, cómo hacer para que su enfermedad se recupere de manera tranquila. Allá para Venezuela es muy difícil, todo. En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, un comerciante identificado como Carlos Felipe Ríos Solano, fue atacado a bala en un establecimiento comercial en la vía que del municipio de La Paz conduce a Valledupar. La señora Lidia Ramírez González denuncia a la clínica Cesar por presunta negligencia, dado a que, según cuenta, su hija sufrió un accidente en el que recibió una fractura el pasado 10 de abril. Desde entonces se encuentra interna en este centro asistencial, donde no ha sido sometida a una cirugía, a pesar de que su EPS autorizó dicha intervención. Se fracturó el FEMO y entonces ellos me dicen que no han llegado los aparatos, que esos aparatos son muy valiosos. ¿Quiénes le dicen eso? Aquí la clínica Cesar. Y Sanita ya autorizó todo, todo está autorizado. Música